Amigos televisibles de la revista Cosmoguia Internacional.com En este viernes 24 de mayo de 2024 se celebra un año más de la emancipación de la gran batalla del Pichincha donde nos liberamos el yugo español. Asimismo yo en este caso tengo aquí una barreta voy a liberarme de algunas cosas que observan aquí con la cámara viajera de Cristina voy a aplicar las tres R, recicla, reduce y reutiliza estoy utilizando algunas herramientas como las observan aquí en el tronco de este árbol y también voy a utilizar las partes laterales de las camas que van a ser repisas y observarán acá de este lado tengo una cama de dos plazas una cama de una plaza y una cama de dos plazas con estas tres camas voy a hacer bibliotecas pero no cualquier tipo de biblioteca porque parte de estas maderas que son de las camas voy a hacer una forma geométrica como observan aquí puede ser la estrella de David puede ser la estrella de cinco puntas y también voy a hacer un escuadro y un compás los invito amigos televisibles a ayudar a la economía popular a tener ese amor por la naturaleza ese amor por el ambiente ese amor a reciclar, reducir, reutilizar porque de esa manera tú ayudas a tu planeta no votar por votar las cosas trata de darle creatividad a tu mente trata de asesorarte hay muchos tutoriales que encontrarás en las redes sociales de cómo utilizar o reutilizar las cosas los invito a tener una terapia ocupacional yo a mis 60 años sigo trabajando, sigo haciendo cosas y es una manera de estar libre y sentirse amado por Dios de la naturaleza desde Guayaquil, Ecuador desde mi QTH familiar, mi hogar reporta para ustedes Carlos Jara Piedraí